Tenemos el cafecito noticioso con nuestra compañera Paola Ledesma, donde el embajador de Estados Unidos calificó como un logro importante para su país la captura de César Emilio Peralta, alias el abusadorcito. Veamos. ¡Gracias! Todavía no tenemos una fecha, pero estamos muy agradecidos por las fuerzas del orden de la República Dominicana, el sistema judicial, las fuerzas del orden colombiana y, claro, están los Estados Unidos que asistió en este proceso. Es un logro importante para nosotros porque es el inicio de una colaboración en común para atacar este flagelo importante del narcotráfico. Mientras abogados aseguran que él mismo podría enfrentar entre 8 y 10 años de prisión como condena por narcotráfico en los Estados Unidos y que luego aquí tendrían que entregarle sus bienes. Y allá posiblemente, como siempre sucede, llegue algún acuerdo de delación premiada, llegue algún acuerdo satisfactorio. En Colombia a él tendrán que presentarlo ante la Suprema Corte de Justicia colombiana para conocer el proceso de tradición. Si lo deportan aquí, tendrían que desistir de la imputación, de la acusación, retirarle los cargos para poderlo extraditar a Estados Unidos, que también es por la vía judicial. En cuyo caso, como él se le está sindicando como autor de narcotráfico y lavado de activo, al ser el autor y le retiran los cargos, con eso también tendrían en principio que retirar los cargos a los cómplices. En tanto que los jueces de la segunda sala de materia penal de la Suprema aplazaron para el 10 de diciembre la extradición del hijo de Toño Leña, Jeffrey del Rosario, quien alegadamente está vinculado a la red de lavado de activos y narcotráfico que supuestamente dirigía César Emilio Peralta. El Ministerio Público está haciendo su rol de investigador, de acusador. Vamos a ver qué surge de lo que es el proceso solicitado por los Estados Unidos. De esta red está todavía prófugo de la justicia Natanael Castro Cordero, conocido como El Nano, quien alegadamente era la mano derecha de alias El Abusador. Y siempre se dejó ver en las redes sociales, en los eventos artísticos que se realizaban, en los expendios de bebidas alcohólicas de este supuesto narcotraficante. Paola Ledesma les informó. Ya ustedes vieron ahí, para hablar mucho del abusadorcito, porque el abusadorcito ya lo dijo César Emilio Peralta, 8 o 10 años, viene, ¿qué tú tenías aquí? Dame esto que es mío, dame aquello que es mío, dame aquello que es mío. La mujer mía, ¿para qué está presa? Si yo, ya yo pagué. ¿Se quedó agua? Ustedes ven, la pregunta es el millón de pesos. ¿Quién ahora está ocupando el lugar de César el abusador? ¿Alguien va a ocupar ese lugar? Como nuestras autoridades están tan atentas, denle seguimiento, porque él dice que tiene 20 años atrás de él, hijo, fuñe, busquen a ver quién es el heredero, porque va a seguir el asunto. Se fue Figueroa, se fue Toñoleña, viene César, se fue César. ¿Quién será su sustituto? No le cambien más información.